Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de Con la Luz. Nuestro invitado de hoy es Elia Santana, él es el director de Radio Comunidad y fundador de MiCondominio.com. Con él vamos a despejar todas las dudas sobre el impacto que tienen las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo en los condominios del país. Los invitamos a que nos sigan, envíen sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas a través de nuestra cuenta con el hashtag Con la Luz. Y aprovechamos también para agradecer a la productora de Visual Capitorio por la iluminación del set. Bienvenido, Elia Santana. Un gusto, Elia Santana. Hoy nos acompaña Elia Santana en Con la Luz. Y la primera pregunta es, ¿cómo sostener un condominio con el aumento socialarial tan importante que anunció el presidente Nicolás Maduro? Pero, fíjate, los condominios con los que nos estamos reuniendo todas las noches y hay muchísima interacción con nuestro portal www.micondominio.com tienen diferentes angustias. Vamos a relativizar el peso del aumento del salario. Porque lo primero que estábamos viviendo era la hiperinflación. Y con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario se produjo una devaluación, una mega devaluación del 96% del bolívar. O sea que tú prácticamente puedes comprar muy poco con un bolívar. Y luego, para cerrar el cuadro, están los anuncios del presidente del 17 de agosto. Todavía no se ha publicado la Gaceta. O sea, está a dos días de entrar en vigencia el anuncio que se ha hecho. Y nosotros no conocemos la letra pequeña, no conocemos cuáles van a ser los detalles, cómo tomar decisiones. Es algo muy complicado. Pero además, no se ha dejado claro si va a haber o no va a haber un incremento en el bono de alimentación. Que es algo que para los condominios como patronos también es muy importante. Los condominios tienen una característica. Su partida fundamental es la de personal. Y el personal tiene nombre y apellido. Es la conseja, es la trabajadora residencial. Entonces, estamos muy preocupados, llenos de incertidumbre por la hiperinflación, por la mega devaluación y ahora por los aumentos de salario sin tener clara la letra pequeña y sin que se haya hecho claro lo del bono de alimentación. Y en medio de este contexto de incertidumbre, una de las propuestas de mi condominio junto con, es que el ejecutivo asume el pago de nóminas de los trabajadores residenciales. Sin embargo, hay algunas personas que temen porque consideran que esto significaría la intervención del gobierno en la propiedad privada. ¿Qué le responden a estas personas que tienen esta preocupación y si existe realmente un riesgo real? No están previstos los condominios de entrada, pero como los condominios llenan los dos requisitos que anunció el vicepresidente del área económica, que es estar inscritos en el seguro social, lo estamos, lo pisamos por nuestra conseja, y tener un registro de información fiscal, estar registrados en el señal. Los condominios en su mayor, en el mayor número, lo cumplen con estos requisitos. Entonces queda a decisión de cada condominio, hay condominios en sectores populares, condominios de clase media, de clase media alta, cada quien según sus circunstancias aprovechará o le dirá que sí a este ofrecimiento del ejecutivo nacional o dirá que no e incluso lo adversará y lo criticará como una forma de que el gobierno nacional quiera intervenir en la vida de los condominios. Cada quien tomará su decisión. Para mí fue muy importante como guía, como referencia, lo que hizo Fede Cámara. El presidente de Fede Cámara anunció que cada uno de los afiliados, cada una de las empresas unidas a Fede Cámara tomará la decisión. La información que están pidiéndole a los trabajadores, porque quien se registraría es el trabajador residencial, la información que se le está solicitando en el portal Patria a los trabajadores es la misma que el ejecutivo tiene en cuanto al seguro social, en cuanto al Consejo Nacional Electoral o el registro civil. Estamos frente a un gobierno arbitrario, un gobierno que toma decisiones ajenas al marco jurídico, que no respeta el ordenamiento constitucional, que desconoce a la Asamblea Nacional. Yo no creo que ellos han diseñado esto del subsidio para intervenir en la vida de los condominios, porque es que cuando lo deseen lo pueden hacer. Una simple legislación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, que no es reconocida por la comunidad internacional, pero este gobierno podría hacerlo. Aquellos condominios que deseen tomar esta opción, lo pueden hacer. Eso es como las personas que dicen, ¿te inscribes o no te inscribes en el carnet de la patria? Eso está relativo al mundo de los sectores populares en este momento, pero también en su momento el Cadill, que fundamentalmente se benefició a la clase media, también era un asunto de, ¿te inscribes o no te inscribes? ¿Qué comporta eso? En el carnet de la patria, lo que te piden como datos, ni por asomo, tiene que ver con la cantidad de información sobre ti y tu vida económica que dabas cuando aplicabas Academia. Creo que hay que ver estas cosas con serenidad, no juzgar a nadie. El que se inscriba por el carnet de la patria tomó su decisión, el que no lo hace, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a sacarme el carnet de la patria. Pero cada quien que tome su decisión. Ahora, lo que no tengo yo es la cualidad de juzgarte a ti, si te vas de Venezuela o si te quedas en Venezuela, si salgas del carnet de la patria o no. Creo que debemos confluir todo y buscar los espacios de coincidencia. El gran espacio de coincidencia, lo dicen todas las empresas encuestadoras, queremos un cambio de gobierno. Todos los economistas que han ido a nuestros encuentros con las comunidades, les recomiendan a los condominios que relativicen la importancia y el peso del tema prestacional. Porque lo importante es la hiperinflación, cuánto nos va a costar un bombillo, cuánto nos va a costar una bolsa negra de basura, un litro de desinfectante, cuánto va a significar para nosotros reparar un ascensor o un desperfecto que tenga la bomba o la puerta eléctrica. Entonces, focalizarnos mucho en eso. De hecho, te puedo anunciar, estamos haciendo foros todas las noches en diferentes municipios del área metropolitana. Vamos a hacer un recurso como este, vamos a utilizar los recursos tecnológicos para también hacer un foro nacional para poder atender todas las dudas que hay. Pero este domingo vamos a hacer una experiencia muy interesante, que es que va a ser una experiencia piloto. Vamos a reunirnos con presidentes de condominios y con sus consejos, que vengan juntos. Aquellos que estén dispuestos a vivir esta experiencia de buscar salidas juntos. Lo primero a estos vecinos que yo comparto, que hay incertidumbre, que hay angustia, que vamos a hacer, no le vamos a poder pagar, este tipo de cosas. Pero la realidad es que no se ha publicado la Gaceta. O sea, no sabemos a qué atenernos. Yo no confío plenamente en que la Gaceta diga exactamente lo que dijo el presidente Maduro. Ya han ocurrido situaciones en que se ha cambiado el anuncio oficial a la hora de concretarse de la Gaceta. Incluso, oportunidades en que ha habido decisiones que se reimprimen dos o tres veces en la Gaceta. Estaban ajustando este inmenso nivel de piratería en materia económica al que nos estamos enfrentando. Entonces, esperemos la Gaceta. Pero de todos modos, aquel que diga, yo voy a liquidar a la conserje ahorita. Ya va, es que usted no puede terminar la relación laboral. Usted se está arriesgando a que ese conserje vaya a la inspectoría del trabajo. Y venga, usted la despidió y venga con un reenganche. Pero ya se produjo una fractura emocional en las relaciones interpersonales. Por eso es que lo mejor es que tú le digas a la conserje, mira, esta situación está ruda. ¿Cómo vamos a hacer para pagarte los 180 millones al mes? ¿Cómo vamos a hacer? Pasas de un fondo de prestaciones, pasa de 50 millones de bolívares a 1.000 millones de bolívares. ¿Cómo va a ser un condominio? Bueno, es entender también cuánto serán 1.000 millones de bolívares en diciembre y cuánto serán 180 millones de bolívares por un lado. Pero el otro es que podemos buscar opciones. A lo mejor podemos flexibilizar su horario. Ella puede tener otros ingresos. Podemos buscar vías de colaborar con bienes, con servicios, con mantener el nivel de vida de nuestra conserje, que después de todo es parte de la comunidad. Hay que buscar opciones y salidas. ¿Pudiera trabajar por honorario profesional? No, no es una opción. Legalmente no es posible. Entonces, fíjate. Si yo liquido mi conserje hoy, lo que le estoy haciendo en realidad es un adelanto de prestaciones. Yo se lo haría constantemente. Yo le recomendaría a cualquier patrón que le esté haciendo adelanto de prestaciones constantes a su trabajador. Es para que puedan sobrevivirle y ganarle un poquito de terreno a la hiperinflación. Pero no con la idea. Mira, ¿qué mensaje le está dando un patrón a sus trabajadores? Si le dice, mira, yo los voy a liquidar y los voy a contratar por esta otra empresa y dentro de tres meses los vuelvo a contratar. ¿Qué le estás diciendo? Bueno, mira, hay una situación que nos afecta a todos. Yo me voy a salvar, yo me voy a preservar y lo voy a lograr vulnerando tus derechos, lo voy a lograr haciendo una triquiñuela legal. ¿Qué mensaje le estás diciendo? ¿Es ese patrón una opción de cambio frente al terrible gobierno que estamos viviendo los venezolanos? Yo creo que este es el momento de prefigurar, de decir, nosotros queremos una Venezuela diferente. ¿Qué le recomendamos a los condolinos? Lo primero es asumir qué es lo que está pasando. Que estamos mal y vamos para peor. Es entender que esa es la situación. Eso es como cuando te dicen que un familiar tuyo tiene cáncer, tu marido o tu novio te corta las patas o que te dicen que te van a botar de tu empleo. Eso es así. Esa es tu realidad. Entonces, asumirla, entenderla. Y recorrer el edificio, tanto a los vecinos como a la planta física con otra mirada. La mirada de la planta física es cómo yo puedo ahorrar. Que era la pregunta que nos hacían. Y cómo puedo hacer más productivo el edificio. ¿En qué cosas puedo ahorrar? Con programas de reciclaje puedo ahorrar. De hecho, hay varias experiencias en marcha. Bolsa negra de basura. Puedo repensar el sistema de iluminación de mi edificio para ahorrar bombillos. Puedo plantearme un nuevo programa de limpieza para disminuir el uso de los químicos y los productos de limpieza. O sea, hay una cantidad de cosas en las que tú puedes tener pequeños ahorros. Pero luego la azotea, la fachada del edificio, la sala de fiesta, el estacionamiento, las áreas comunes pueden transformarse en productivos. Qué útil es para la financiación de un edificio que si tú lo visualizas así, logres un acuerdo con una empresa de telefonía celular, por ejemplo, para tener las antenas. O con una empresa de publicidad para que una de tus fachadas pueda hacer una valla publicitaria. O que en tu sala de festejo tú puedes hacer tareas dirigidas, biodanza, pilates, yoga o una vendimia. En Maracaibo están haciendo las vendimias dominicales. Gana el condominio porque cada vecino que muestra un kiosk, una mesita, le hace un aporte al condominio. Pero además los mismos vecinos que venden su producto, que ofrecen su servicio, ellos también tienen un aumento de ingreso y eso los potencia para pagar el aviso de cobro. O sea, el condominio puede verse como más productivo. Eso en cuanto a la planta física. Ah, más puestos de estacionamiento, que espacios tenemos un poquito libres que podrían convertirse en dos, en cinco puestos de estacionamiento. Se los alquilamos a los vecinos y tenemos un mayor ingreso. Pero hay algo muy importante. Hay que hacer un recorrido por cuál es la situación de cada uno de los vecinos de los apartamentos. Porque este es el momento de la solidaridad en los sectores populares y en la clase media. Y hay que saber a aquella persona que tiene 72 años, que sus hijos y sus nietos se fueron. Y que a lo mejor está en una situación económica, sí, a lo mejor está en una situación económica difícil, compleja. Y esa persona merece que nosotros le llevemos la tercera comida del día. Hola, señora Luisa, ¿cómo está? Aquí le traen una sopita, una crema de hoyama, aquí traen estas empanaditas que hice hoy. O sea, esos son los gestos que estamos viendo que están apareciendo en los edificios. Las personas que están comiendo solo dos veces al día, personas que tienen tratamientos médicos. Y entonces se busca la manera de prodigarles esas medicinas. Y también las necesidades emocionales de la persona. Cuando hablamos de la tercera edad, estamos hablando que hay gente que tiene esos 68, 75 años y sus hijos y sus nietos se fueron. A lo mejor están cumpliendo económicamente con ellos. Y ese vecino está pagando, haciendo un aporte en divisas. Oye, qué bien, pero ¿y el cariño? ¿y el afecto? Eso también puede suplirlo el condominio con diferentes actividades, con diferentes espacios. Entonces, es el momento de la solidaridad. Luego veamos otras fuentes de ingresos que puede tener el condominio. Y la fundamental tiene que ver con la diánsula. En cada edificio hay dos, hay tres, hay cinco apartamentos que están desocupados. Son familias que se han ido completas y que están instaladas en otros países. Y al estar instaladas, tienen una capacidad de, uno, cumplir con sus obligaciones en Bolívar. Es decir, pagar el aviso de cobro en Bolívar como lo pagamos todos los que estamos aquí en Venezuela. Pero, segundo, en hacer aportes especiales que, por cierto, están previstos en la ley de propiedad horizontal. La ley faculta que IVIS, en una situación concreta, ella tiene los fondos, repara lo que hay que reparar. Y eso contablemente se asienta para nosotros hacerte un reintegro de lo que aportaste. Reintegro, que en el caso que tú mandes 300 dólares desde Madrid o 400 dólares desde Miami para reparar los ascensores. Para ti, a lo mejor, 300 dólares es una cifra manejable porque ya estás instalado en otro país. Sabes que nosotros estamos guapiando en el edificio. Sabes que te estamos cuidando tu propiedad. Que no te la invadan y que estamos manteniendo el valor de tu propiedad. Haces ese aporte cuando Venezuela cambie, que está en nuestro destino, cambiar y florecer económicamente. Te vamos a reintegrar ese dinero y, mientras tanto, tu propiedad va a estar bien cuidada. Eso está ocurriendo mucho con los mineros. Gracias, IVIS. Gracias, IVIS. Por acompañarnos. Gracias a todos por seguirnos. Y gracias a la productora Capitorio por la iluminación del centro. Nos acompaño y IVIS. Hasta la próxima.